¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego. Estamos en Pet Simulator. Todavía no cerré esto porque ahora les voy a explicar algo. Yo entré ayer para ver cómo era este juego, para ver si lo grababa. Como saben, estoy adelantando videos porque me voy de viaje. Y hoy entro y dice 181.440 monedas ganaste mientras estabas afuera. O sea que se puede juntar monedas, aunque no esté jugando. Lo único que hice fue hacer el tutorial, nada más. Por 30 Robux, 181.440 monedas adicionales. ¿Lo compramos? 30 Robux. Chicos, antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal si no están suscritos todavía. Que activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Y que pueden utilizar el código CERSO en la tienda de Robux cuando compren Robux. Para apoyar al creador favorito de ustedes, o sea CERSO. Si me quieren apoyar pueden comprar Robux con el código CERSO, código del creador. Y después me mandan una captura por Twitter, Instagram o lo que sea. Y yo los voy a compartir para que todo el mundo vean qué geniales que son ustedes. A ver, vamos a empezar con el juego. Es el tutorial pero no me acuerdo muy bien cómo era. Jugar minijuegos. Ok, iniciar dos aventuras, crear dos objetos. ¿Esto qué es? Jugar dos minijuegos. Jue un minijuego y me dan una mascota. La idea de este juego es ir ganando mascotas y las mascotas nos van a ir dando moneditas, como ven. Tienda. ¿Qué se puede comprar mascotas? 50 mil. Uff, carísimo. No me acuerdo cómo se compraban las mascotas. De acá se compraban. Equipar mascotas no, ya las tengo. Rancho minijuego, construir, iniciar sesión. Esto, conseguir. ¡Conejito de chocolate! Tengo conejito y puedo tener cuatro mascotas nada más. Puedo tener cuatro mascotas nada más. Así que tenemos que ver cómo conseguimos más mascotas. Todo esto lo gané. ¡Ah, no! Ok, esos son como misiones. Y creo que acá en el medio se podía vender, se podía hacer algo. Ahora lo vamos a ver. Por dos de moneda, por tres de experiencia. Ok, se pueden comprar cosas con Robux. ¡Acá se compran las mascotas! ¡Acá se compran las mascotas! A ver cuántos salen. Esta mascota sale 50 mil. Esta, 5 mil. A ver si hay alguna más cara, porque tengo un montón de dinero. 5, 50 millones. 1 millón, 30 mil y 500. Ok, vamos a comprar la de 50 mil. Podemos comprar varias, creo yo. Vamos a ver. ¡Ah, no! Que son otra moneda. Son otras monedas, son monedas violetas, que no sé cómo se ganan todavía. Y de acá tenemos moneda de mascota, moneda de mascota, 30 mil. O sea que apertura automática gratis. ¿Y esto de comprar tres? No. Vamos a hacer la apertura automática y vamos a comprar, aunque sea tres mascotas. ¿Común? No, no me sirve la común. ¿Esta? ¿Común? ¿Por qué me toca siempre la misma? Dale, una poco frecuente. ¡Ya! Común, me cago en todo. Una rara, ¡ya! ¿Vamos? Otra vez la común. Una más vamos a hacer. A ver. ¿Otra más? Otra común más. Me salen comunes nada más. ¿Y esas mascotas qué onda? 80 y... Listo. Esta se va a desequipación. Esta se va a desequipación. Esta se va a desequipación. Esta también se va porque me voy a poner esta. 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 Y esta. Por lo menos ahora generamos más dinero. A ver, minijuegos. ¿Podríamos hacer algún minijuego? Completar. Ah, ¿estas son las misiones que tengo hechas? No. ¿Podemos hacer algún minijuego a ver cómo es? ¿Qué nos da? ¡Oh! Mantener pulsado. Clico en la barra espaciadora. No golpear a los meteoritos. Ah, es como un... Como un Angry... Angryverse, no. ¿Cómo se llamaba el juego ese de ir saltando? ¡El Flappyverse! Algo así, pero con meteoritos, ¿no? Ok, bajamos un poco. Subimos. ¿Y esto qué es infinito? O sea, depende de lo que dure es la cantidad de monedas que me dan. Voy a ver cuánto llego a durar con esto. ¡Oh! ¡Exploté! Bueno, pero gané 150.000 monedas, ¿no? ¡Un montón de monedas ganamos con esto! Tres minutos por dos de boost. Ok. O sea que tenemos un boost gratis. ¿Hay alguna manera de que vaya a mi casa rápido? No. Bueno, se supone que me dieron una mascota, ¿no? Mascota 87. Creo que me dieron una de estas que ya tenía o algo así. ¡No sé! No tengo idea. A ver, ¿dónde está mi...? Acá, su rancho. En el rancho. ¿Podemos construir? ¿Podemos hacer algo? Construir. Acércate a tu rancho para construir. Ok. Vamos a ir al rancho. ¿Tengo de estos? Ah, no. No tengo, no tengo. Construir. Eh, acá. Puedo poner arbolitos. ¿Qué es para decorar nada más? ¿O me dan algo? Yo no sé si esto me está dando algo. Ok. Salir de la compilación. Está un poco mal traducido, pero bueno. Necesitamos más mascotas. Había mascotas de millón. Podríamos tratar de conseguir alguna de millón. Esto lo completé. Esto lo completé. Seis minutos de por dos de monedas. Ok. Bien. Me gusta esto. ¿Pero qué toque ir a estar? ¿Le toque hacer click todo el tiempo? ¿Me toque ir acá haciéndole click? ¿Algo más tenemos? Conseguir, conseguir. Ah, estoy completando un montón de cosas. Excavación del tesoro. ¿Qué es eso? Entrenamiento de mascotas. No sé ni qué son las misiones porque está tan mal, tan mal, pero tan mal traducido esto. No sé si cuando les doy click les doy experiencia o algo. Ahí va. Bien. Las mascotas siguen. Vamos. Tengo muchas ganas de conseguir una mascota mejor. Ay, me pica la nariz. Pero no sé cómo hacer. ¿Qué más tenemos? Minijuegos, renacimiento. Dos billones el revirt. Rancho. Actualizar tu rancho. Aumenta el número de mascotas que puedes equipar. ¡Sí! Eso me gusta. Esto, monedas ganadas. Mascotas equipadas. No se puede. Esto, espacio de inventario, no me importa. Experiencia de mascotas, sí. Y acá vamos a, no sé, mejorar todo lo que podamos. ¿Cuántas mascotas tengo? Cuatro de dieciséis. Puedo equipar once. Puedo equiparme dieciséis mascotas. O sea que ahora estaría subiendo. ¡Oh, miren la cantidad de mascotas que tengo! Se supone que ahora vamos a ser mucho más rápidos. ¿Se pueden mejorar las mascotas? Desequipación, no. No se pueden mejorar. Lo único que se pueden hacer es desequipar. Bien, seguimos ganando monedas. Más monedas. Bien. Bien, más monedas. Y lo de construir. ¿Se pueden comprar cosas? Hay algo que no estoy entendiendo. En la tienda quizás. 50.000 monedas. Pero es poquito. Puedo comprar este de 50.000, por ejemplo. ¡Ah, no! Que son con Robux nada más. Monedas de rancho. ¿Hay alguna tienda acá? ¿Hay alguna tienda para comprar mascotas? ¿O son únicamente las que están acá? A ver. Vamos a ir a construir. No construir. No se podía. Rancho es para mejorarlo. Todavía no me sirve. Minijuego. Podríamos ver de jugar otros minijuegos. Pero es nada más para ganar monedas. ¿Y el tutorial? ¿Esto? Completar. No tengo ninguno de estos hechos. Ok. Se suponía que había más cosas para hacer acá. ¿Por qué no hay? Ah, te va diciendo las mascotas que desbloqueó cada uno. ¡Miren el rancho que tiene ese! ¡Alto rancho, amigo! ¿Su rancho está allá? Ok. ¿Podemos comprar estas mascotas? ¿Cómo se ganan estas monedas? No tengo idea. Un millón, treinta mil, quinientos. Podría ver si llegamos al millón. Aunque sea comprar una de un millón. Que yo supongo que debería ser bastante buena la mascota. Tengo por dos, por dos. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver si puedo llegar a juntar un millón de monedas. ¿Dónde está mi rancho? Allá. Y volvemos para ver cómo continúa esto. A ver. Ya tengo un millón de monedas. Y un montón de mascotas ahí. Y más por equipar. Me gustaría comprarme una mascota de un millón. Y después me voy a gastar todo lo que me sobra en mascotas de treinta mil. Porque necesitamos dieciséis mascotas en total. Quizás nos pueda tocar algo bastante, bastante copado. A ver. Treinta mil. Un millón. Compramos una. Una común. Está bien. La puedo equipar. A ver cuánto me da. Mil trescientos. Mil trescientos. Esas son muchas mascotas. Vamos a poner apertura automática. A ver si me toca. ¡Una rara! ¡Una rara! ¡Bien! Ahora. Si me llega a tocar. ¡Otra rara! ¿Pero por qué estoy teniendo tanta suerte? Vamos. Poco frecuente. Bien. No son comunes. No son comunes. ¿Qué es lo que nos importa? Bueno. Ya tocó una común. No pasa nada. Esta de doscientos la vamos a equipar las mejores mascotas. Bien. Y puedo equipar todas. Tengo dieciséis. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Por uno, dos, tres, quince, dieciséis. Tengo justo dieciséis mascotas. Que eran las que necesitaba. Después. De medio millón no hay, ¿no? Cincuenta millones. Cinco de... ¡Ah! Son revirs eso creo. Seguramente sean revirs. Ok. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos jugar algún minijuego. Mientras que juntamos monedas. Ya casi tengo un millón. Podríamos jugar... Creo que... Capaz que si jugamos a los tres minijuegos pasa algo. Ok. Toca agarrar monedas y no bombas se supone, ¿no? A ver cómo es esto. ¡Pero es igual en otro juego! ¡Ah! Este sí es un Flappy Bird. ¿Ven? Este sí es un Flappy Bird. El otro era esquivar cosas nada más. Vamos. Yo supongo que casi me caigo. También muero. Casi me caigo. Casi me caigo. Zafé de pedo. De pedingui. Vamos. Bien. Bajamos. Saltamos. 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 Subimos un poquito. Un poquito más. Bajamos. Bien. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Que esto se está volviendo caer más rápido! ¡Se está volviendo caer más rápido! ¡Vamos! ¡Bola, gatito! ¡Bola, gatito! Bien. Bien. ¡No! Bueno. No importa. Me dan 150.000 monedas igual. O sea, nada más me dan 150.000 monedas por jugar. A ver, acá tenemos que recoger cristales. Acá. 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 Bien. Ahora voy a probar morir a propósito. No me dieron 150.000 monedas. No importa. Si juego de vuelta. A ver. Creo que te dan monedas dependiendo cuánto juegues al juego. Pero si ya me dan 50.000, juego tres veces y listo. Ya tengo las 150.000 monedas. Más fácil que agarrar los cristales, ¿o no? Miren. Ahora muero. ¡Pum! 62.000. 117.000. Claro, ahora juego otra vez más. Y ya tengo las 150.000 monedas. O sea, no hace falta ser tampoco el mejor en el juego. Vamos así. Bien. Vamos a agarrar, no sé. Tres cristales. Ahora. Lo dejamos ahí. Cinco cristales. Morí. 32.000. 150.000 de 150.000. Perfecto. ¡Dos millones! Puedo abrir dos mascotas de un millón. Vamos rápido. Vamos rápido. Que esto me encantaría poder hacerlo. ¿De un millón? Sí. Té. A ver si nos toca alguna que no se... ¡Poco frecuente! Sí. ¿Y ahora? ¡Epopella! ¡Me tocó una épica! ¡Me tocó una mascota épica! Tres mil quinientos da. No se pueden equipar. ¿Y cómo hago para desequipación? Vamos a desequipación esta, desequipación esta, esta y este equipar. Y equipar. ¡Listo! Ahí tengo las mejores equipadas. Eliminar desbloqueado. ¿Qué es esto? No sé. Me da miedo. Pero ahora estamos haciendo 32.000 de dinero por segundo. ¿Y esto? Ok. Completar jugar minijuegos. Tengo de estas monedas. Que esto era para mejorar el rancho, ¿no? Si se puede mejorar acá y ganar más monedas. No me alcanza. Tengo muy poquitas de estas para mejorar. Ok. Podemos comprar en nada dos mascotas más. A ver si tenemos suerte. A ver si nos toca alguna de vuelta que sea súper rara. ¿Y por qué pensé que ese era mi rancho una vez? Mi rancho es el allá. Te fuiste para cualquier lado, Cerso. Podemos comprar dos mascotas. Vamos a ver. Estas son las de 30. Estas son. No. La T. Ahí está. Si me llegué a tocar una legendaria, les juro que me largo llorar acá. Me quedan un millón nada más. Poco frecuente. Bien. Bien. Podemos comprar de estas mientras. Puedo ir comprando y equipar. Esta me la voy a desequipar. Esta me la voy a equipar. Esta me la voy a desequipar. Esta me la voy a desequipar. Me voy a equipar esta. Me voy a equipar esta. Bien. Me están tocando comunes. Eso no me está gustando. Ah, miren. Me podré equipar esta. Esta me la voy a desequipar. Esperen, esperen, esperen. Porque no estoy viendo nada. Esta la tendré que equipar. Bien. 85, bla, 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 bla. No, 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 no. Esta la voy a desequipar. Esta la voy a desequipar. Voy a equipar. Esta. Esta desequipar. Y esta equipar. Ya me estoy variando con tantas palabras. No, esta tiene que estar. Listo. 46,000 por segundo. La de millón puedo comprar dos. Vamos. Poco frecuente. Si me llega a tocar una buena, te juro que me la rego a llorar. Común. Me cago en todo. Cada vez que digo eso, me toca una común. Ok. Tendré que desequipar dos. Por ejemplo, esta y esta. Y ahora equipo esta y esta. Bien. Estamos ganando un montón de dinero ya, eh. No. Té. Ahí. Vamos. Rara. Me cago en todo. La rara igual cuánto me da. Ah, es bastante buena. Es bastante buena. Creo que voy a esperar un ratito a que se termine el por dos de monedas. A ver cuántas monedas juntamos. Y si podemos comprar una mascota de 50 millones, no creo. Pero varias de un millón. A ver. Hay 50 millones de monedas por 99 Robux. Vamos a comprarlo porque a quien no le gusta gastar Robux. Código Cerso en la tienda de Robux. Y vamos a ir a comprar la mascota de 50 millones. A ver si nos toca alguna buena. Comprar una. Bien. La próxima ya es con Rebirth. Poco frecuente. Bien. No nos tocó una mascota. 15,000. 15,000. Desequipar. Equipar la mascota de esta poca frecuente. Y de paso gané algo, ¿no? Gané esto. Bien. 3 minutos de por dos de boost. Y 20 ranch monedas. O sea que ahora podemos mejorar el rancho. Acá, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Vamos a agarrar todas estas moneditas que tenemos por acá. Bien. 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 Y estamos ganando 140,000 monedas por segundo. Miren la cantidad de mascotas que tengo, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Últimamente los mapas de Roblox están siendo muy difíciles de hacer. Estoy hace mucho rato grabando. Pero todo por ustedes y porque me tengo que ir de viaje. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!